Hola, estudiantes de Español 1. ¿Cómo están hoy? Hoy es día, martes, 1 de diciembre del año 2020. What do you like to eat? When you eat, do you say something like, ñam, 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 ñam. You are eating something, pizza, hot dogs, hamburgers, soup, and you said, ñam, 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 delicious, qué rico, está muy rico, delicioso, ñam, ñam. That is the expression for today. Muy bien, estudiantes, vamos con el tema de hoy. Conversación en la clase de Español, la clase de Inglés, la clase de Arte. Los estudiantes pueden interpretar conversaciones. You are going to interpret some conversations. You are going to understand how we can make conversations in Spanish. La frase del día, ñam, 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 el diseño del cartel. A group of students get together and they are going to make, they are going to design a poster for the class. So, here is a simple conversation. We are going to read it right now. Raquel says, Tengo cinta adhesiva, delgada y ancha. ¿Cuál prefieres? Sara, prefiero delgada. Raquel, ¿puedes darme un lápiz? Raquel, claro que sí. Sara, ¿hay unas tijeras en el escritorio? Raquel, sí, sí hay unas tijeras encima del escritorio. Sara, también necesitamos unas hojas de papel y una grapadora. Raquel, la grapadora está al lado de los colores y las hojas están debajo del libro. Sara, muy bien. Bien, empecemos a hacer nuestro cartel. Ok, basic dialogue, conversation, using some expressions and using some questions and also some prepositions and school items. Ok, guys, that is the conversation for today. Please put it in practice because we are going to start asking you to do it in CISO. So, this is one of the examples that we need to cover today. Thank you very much for your attention and see you in class tomorrow. Bye, bye. Hola, chicos de Español 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es día martes, primero de diciembre. Llegó diciembre, fecha para celebrar en familia, para compartir regalos, compartir una buena cena navideña. El día de hoy tenemos ñam ñam. You're going to be eating in Christmas time and you're going to say something like ñam ñam. Ñam ñam. Delicioso, mami. Muy rico, mamá. Your food, your lunch, your dinner is really amazing. It's really delicious. Ñam ñam. Ñam ñam. Ok, that is the expression for today. Martes, primero de diciembre, el 2020. Estudiantes, conversación en la tienda de ropa. Ok, just simple conversation. We're going to be reading simple conversation today. But we can make a lot of, hundreds of conversations like the one you saw in the video this morning and also today. Ok, los estudiantes pueden interpretar conversaciones. You can interpret information. Ñam ñam is the phrase for the day and the compras para el prompt. They suppose that two friends are going to go to a prompt and they are going to go to a closing store to buy the suit, the shoes, and get ready to go to a prompt party. The compras para el prompt. Two friends get together and they make decisions about going to a closing store to buy some suit and shoes to go to the prompt party. We have Carlos and Daniel. Carlos begins the conversation like this. Hola, Daniel. ¿Quieres acompañarme a la tienda de ropa? Daniel replies. Sí, claro que sí. ¿Qué vas a comprar? Carlos. Me gustaría comprar un traje elegante y unos zapatos negros. Daniel. Ay, caramba. Eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo vas a pagar? Carlos. Quiero pagar en efectivo, pero no tengo tanto dinero. Daniel. ¿Tienes tarjeta de crédito? Carlos. Sí, sí tengo. También voy a buscar una ganga en las camisas. Daniel. Muy bien. Vamos al centro donde hay liquidaciones. And they go. Bueno, es un diálogo muy corto, una pequeña conversación de cómo los amigos, friends, two friends get together and make plans or arrange plans to go shopping. Okay, guys, that's the conversation for today. Enjoy, practice it, and see you in class. When it comes to talk about food, you say, ñam, 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 delicious, delicioso, ñam, ñam, qué rico, está muy rica la comida, me gusta comer comida rica, ñam, ñam. Muy bien, estudiantes, esa es la frase para el día de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Martes, primero de diciembre del año 2020, diciembre, navidad, at Christmas time, conversación sobre la dieta. Los estudiantes pueden interpretar conversaciones y crear conversaciones. Students can create and can interpret conversations. La frase del día, ñam, 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 ñam. Use the following questions to create a conversation. You can add more questions if you'd like to. Question number one. ¿Cómo estudieta? Describe your daily, I mean, diet. ¿Qué fruta te gusta más? Describe tu sánduche favorito. ¿Prefieres el desayuno o el almuerzo? ¿Por qué? ¿Qué almuerzas los sábados? ¿Qué bebida tomas con la pizza? Y you eat pizza. ¿Qué postre le gusta más a tu mejor amigo? ¿Qué hay de almorzar en la cafetería de la escuela? ¿A tus amigos les gustan las verduras? ¿Qué tipo de sopa prefieres? ¿Qué tipo de ejercicio haces to keep in good shape? ¿Qué haces para mantener la salud? ¿Crees que es importante comer bien? And add more if you'd like to. Okay, estudiantes, these are the questions that we're going to be using today to create a conversation in class. This conversation is going to be in pairs. And you have to upload it in CISO. I will let you know how to do that. Okay, don't forget. Review the questions and answer them in complete form. Estamos en clase. Chao. 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 Chao.